Elías Chinchilla, Dylan Quirós y Christopher Campos son los primeros tres atletas clasificados por Pérez Ledón para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Estos pedalistas amarraron su clasificación en el ciclismo de ruta en la categoría sub-21. Estoy muy contento. Fue una carrera muy dura. Sufrí mucho, disfruté mucho también. Fui muy contento por clasificar en su cuarto Juego Nacionales en nuestro grupo. Y, bueno, accedí dándole para poder luchar por las medallas en el personal. Muy duro. Demasiado calor acá. Sufrí mucho. Más que nada en las ruías. Estaba muy caliente. Y, bueno, pero muy bonita las carreras. En realidad la planificación, todo estuvo muy bien por la ruta. Más o menos llegando a la cuesta nos fuimos un grupo, unos ocho corredores. Sacamos buena luz. En la subida nos alcanzaron unos por lo menos cinco corredores más. Al final nos fuimos un grupo de ocho y abrimos buen hueco y logramos llegar. Esta eliminatoria estuvo compuesta por una contrarreloj y una prueba de ruta que al final clasificaba a los mejores 20 pedalistas. Y dentro de esa lista final se lograron meter estos tres generaleños. Se nos dio en el sentido de que Elías Chinchilla y Dylan Quiroz se vienen en el grupo puntero. De hecho, Elías ingresó a la meta en el tercer lugar. En el tercero. Este, Dylan en ese grupo. Pienso que los dos están entrando. Una tapa bastante dura, muy caliente. Se puede ver por las pantalonetas, por ejemplo, las licras de los muchachos. Todas marcadas con sal. Este, y este, pues, y bastante bonita. Bastante bonita. Y por dicha que sí, que sí había ese trepón. Por dicha que había esa parte fuerte para que se pudiera desgranar eso y buscar mejores posiciones. Las eliminatorias para Juegos Deportivos Nacionales en el ciclismo continúan el fin de semana con la prueba para la categoría infantil.